Ok, buenas a todos y a todas, me acabo de leer del capítulo 23, el rey 9 del manga de Toukou Susunan, Forbidden Scrollally Y pues han estado muy bien los capítulos, la verdad, o sea, para empezar porque han sido ya una historia, digamos que, como lo explico No se han sentido tan historietas sin continuidad, ¿no? Sino que han tenido una continuidad, desde que ha llegado la pava esta, la del periódico Ahora parece que, no sé, que el manga ya tiene continuidad, ¿me explico? Y quieras o no, eso ayuda a un huevo, la verdad Pero bueno, si queréis ver mi relación de tonto dicho, te aprecio la descripción No, no, en serio, me han encantado estos capítulos, que te diga Me han encantado estos capítulos, y aparte, una cosa que me gusta es el cambio de la Tengu O sea, la Tengu, la periodista, yo la conocía por el anime, ¿no? Que también tengo ración al anime de Toukou, Comisiones, etc Y en el anime era una puta subnormal, o sea, de relleno, pero malísimo Y aquí ya, no sé, me gusta, aparte, ¿cómo está hecho lo de los Tengus, el poder de la información, el periódico? No sé, me gusta, me gusta, me gusta cómo está manejado He hecho que los Tengus ya tengan básicamente todo el poder, o sea, del pueblo Pero bueno, a ver, viene la Tengu y básicamente le dice, quiero poner el periódico Y tú me vas a dejar ponerlo Ha que se acojonar un poco, va con Reimu, pero dice que no pasa nada, que todo está bien Eh... y nada, pues en el periódico la Tengu y se hace súper popular porque es un buen periódico Ya está Después de la siguiente historieta hay una elipsis, aparece un hombre, está acojonado Porque se acaba de acabar el mundo, ¿no? Y esto es culpa del periódico Del periódico Porque es un rumor y si el rumor se hace grande, pasa de verdad Como las maldiciones, ¿no? Y como toda la mierda Sabemos que en este universo cuando se tiene miedo de algo, se crea ese algo Así que así están todas estas maldiciones No, a secas Pero la gracia está en que no leyeron el artículo Es tan jodidamente real, tío Que me ha hecho... Yo lo he vivido Ponía en los títulos de los vídeos y directos No digas hola Y la gente lo hacía, tío La puto... en el puto directo, tío En el puto directo pone No digas hola Nada más escribir Nada más escribir Te salía un mensajito No digas hola Y la gente lo seguía haciendo, tío Durante más de... Yo qué sé, he estado cuatro meses llamando toda mierda Ahora simplemente los ignoro Ya he dejado de intentar domesticar De intentar enseñar a la gente Me cabrán, me los cargo Y si quieres explicación, ¡cálleme la po...! ¿Vale? A secas No tengo que explicación a nadie De nada Y esas gilipollas Te elimino A un favor a la humanidad y a tomar por saco Es que me ha hecho más, más, más... Esa mierda de... Eso es tan real que me ha encantado Lo digo en serio Me ha encantado, ¿eh? Me ha puto encantado Porque es que Reimu va a ver a Tengu y le dice ¡Que ganáis con el fin del mundo! Y la tía dice ¿Has leído el artículo? El título pone Quien lea esto Y se lo crea es gilipollas Tal cual O sea, no dice eso con palabras Y solamente pone eso Quien se crea esta noticia es retrasada Porque todos aquí en este anime son tías, ya sabéis Eh... No Yo flipo Yo puto... Me ha encantado Y bueno, la culpa es de la biblioteca Porque es gilipollas A secas Pero bueno Y después de esto Tenemos La historieta Que aún no lo he logrado entender O sea Se ve que hay un Sultán Un Un tío muy rico ¿Vale? Un tío con mucha plata Con muchos Dineros ¿Vale? En el pueblo Que vende sal Porque Sal vende No Eh... Y... Eh... Se ve que el pavo Tiene la reputación de ser un hijo De la gran Puto Marico de la gran Puto Y que se ha vuelto loco Y tal Y la mierda Y la blablabla No Eh... Pero un día La bibliotecaria se encuentra Con un Sleepy Hollow Un caballo sin cabeza ¿No? Y se empieza con la historia De que son mensajeros De buena fortuna Mientras que las plantas Son malas Y las plantas También son malas Por los caballos Y luego la Tanuki Dice que el hombre Estaba siendo poseído Por un espíritu Pero luego se muere El espíritu Y la Rebub Le enfada a la Tanuki Pero supone que luego Encima Lo de cortar las plantas Era una buena señal No he logrado comprender La historia La verdad O sea No he encontrado El punto En ningún momento De lo que Donde querían llegar Con nada La verdad Sinceramente Estaba perdidísima Esa historia La verdad Pero oye Parecía yo Y eso La mierda Pero bueno Y luego está la última La última pelea Que básicamente es Guerra de Funas Mejor la descripción Guerra de Twitter Guerra de Funas Se ve que los Tengu El periódico Donde básicamente Dejan muy mal A los Tanukis ¿No? Porque bueno Son los hijos de la gran puta O sea Son básicamente A ver El Tanuki Los Tanukis Son unos cabrones Transforman en lo que sea Y se dan Son básicamente Los putos Kree De Marvel ¿Vale? Son unos hijos de la gran puta Los Tanukis ¿Vale? Los dejan muy mal Porque bla 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 ¿No? Los Tanukis Y eso hace que La Tanuki Se cabre Dije Tú me intentas Funar a mi pendeja ¿Te vas a cagar? Así que Se transforma en Reimu Va a la bibliotecaria Le Pilla Roba Acapara Consigue Engaña Para atrapar El pergamino este Que transforma Los objetos en Objetos vivientes En su Poyas ¿No? Y básicamente Dice Oye El periódico Es una mierda Los Tengus Son pendejos Vivan los Tanukis Madara Fuckers ¿Vale? Así que Eso va haciendo Un mensaje como esto Reimu dice Me cago en la puta ¿Qué pasa aquí? Ah que tú me entiendes Te metiste de Dios Dios Él dice No, 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 no Y Reimu les perdona Porque ¿Vale? Pero esto genera Bastante caos El periódico a la mierda Ya tengo Dice Hostia Que ¿Que vienes a por mi? Mi puto mierda Tanuki Vas a cagar Y pone Básicamente Toda la información Que está Guardándose ¿No? Se marca un Dolas Como bien sabréis Se guarda toda la información Y la suelta ahora Como una bomba ¿No? Porque está guardando Las pruebas ¿No? Las pruebas que no saco Y básicamente Todo esto que ha hecho el tanuki ¿No? Este pergamino y tal Y mierdas Se ve que es un ritual Para generar un super mega demonio De la muerte Infinito Satanás Diembla Coleguilla ¿No? Y claro La gente Lo que más le importa Es que Saben Saben Que ahora Los objetos De su casa ¿Vale? Este vaso Este micrófono ¿Vale? Están vivos Y los ven Y escuchan 24 7 Así que Ahora la gente Del pueblo Está como Ay Hola Buenos días Señor Eduardo Espero que tenga Una Preciosa Y majestuosa Velada Esta tarde ¿Vale? Todo está así como Porque si no Se archivan y tal ¿No? Los pudos Mierdas Hasta Reimu Lo cual es estúpido Pero bueno Nada Reimu Acaba hasta los Ovarios Y dices ¡Me voy a cabrera A todos! Y Ya está Reimu se cabrea Y todo se va a la puta Se acabó Se acabó el drama Ya está Me ha gustado mucho O sea Esa mierra La verdad El periódico Es de momento Lo mejor Es muy bueno Bueno Dale like Adiós Y ya está Y ya está